Oye mi amor, es que no puedo vivir sin ti ¿Y tú? Está bien, ya puedes irte, no te detendré Si eso fue lo que quisiste, que te vaya bien Dime cómo hago para olvidar lo que un día soñé No apartarme de tu lado nunca, pero ya ves Es tan cruel tener que soportar que aún te pueda ver Y a pesar de que hayan lágrimas, ya nada se puede hacer Si conmigo yo aprendí a cuidarte, yo aprendí a besarte Pero no aprendí a vivir sin ti Y no quiero que sufras por alguien que no quiere amarte Y que solo quiere hacerte sufrir En cambio yo, yo, quise amarte Yo, yo, adorarte Yo, yo, quise bajar la luna por ti Pero su amor por hoy se marchó Se fue, fue, lejos de mí De mí, de mí, de mí Ya no queda nada de ti Pero si tú quisiste de mí apartarte Ya no hay nada que de mí pueda arrancarte Porque ya no estás conmigo Siento más ganas de amarte Y de besarte Pero que Dios es testigo de lo que hiciste Tu decisión para mí ha sido un poco triste Ojalá mañana no vayas a arrepentirte Porque tú bien sabes que yo te quise ¡Ja, ja! ¡Yadí Muegues! ¡Este es tu flow! ¡Cómenos, poca horas! Tú sabes que no podía faltar, ¿no? ¡Claro que sí, muchachos! ¡Dilo, Yadí! En cambio yo, yo, quise amarte Yo, yo, adorarte Yo, yo, quise bajar la luna por ti Pero su amor por hoy se marchó Se fue, fue, lejos de mí De mí, de mí, de mí Ya no queda nada de ti Pero si tú quisiste de mí apartarte Ya no hay nada que de mí pueda arrancarte Hoy que ya no estás conmigo Siento más ganas de amarte Y de besarte Pero Dios es testigo de lo que hiciste Tu decisión para mí ha sido un poco triste Ojalá mañana no vayas a arrepentirte Porque tú bien sabes que yo te quise Yo, yo, quise amarte Yo, yo, quise amarte Yo, yo, adorarte Yo, yo, quise bajar la luna por ti Pero su amor por hoy se marchó Yo, yo, quise bajar la luna por ti Pero su amor por hoy se marchó Se fue, 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 lejos de mí De mí, de mí, de mí Ya no queda nada de ti En cambio yo, yo, quise amarte Yo, yo, quise amarte